¡Vencer nuestro rama del país! 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 ¡Vencer nuestro rama! ¡Vencer nuestro rama del país! 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 ¡Vencer nuestro rama! ¡Vencer nuestro rama del país! 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 T'áco hame una, t'áco hame una Por la hora que me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una T'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una T'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una T'áco hame una, t'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una Y si no te ha ganado, me amaba en esa T'áco hame una, t'áco hame una Que eso te quedo como se pincón No es como te pincón No, 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 no Tóra se pincón Tóra me pincón Tema, dejo el agua Me quedé en un tónde, a diáforo se, a porro y yo como lo puedo hacer, ahora y qué no hace, y a mí me trae y no está bien. Me quedé en un tónde, a diáforo se, a mí me trae y no está bien. Me quedé en un tónde, a diáforo se, a mí me trae y no está bien. Me quedé en un tónde, a mí me trae y no está bien. Me quedé en un tónde, a mí me trae y no está bien. Y mi vida, a mí me trae y no está bien. Me quedé en un tónde, a mí me trae y no está bien. Y 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 me trae y no está bien. Me trae y no está bien. 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 ¡Apien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me ines monos, tú te vas a sentir Tu te sientes, tu te sientes, cuando me ines monos Cuando me ines monos, tu te vas a poner Cuando me ines monos, tu te vas a perder Cuando me ines monos Cuando me ines monos, tu te vas a perder Tu te vas a perder Cuando me ines monos, tu te vas a perder Cuando me ines monos, tu vas a perder Tu te vas a perder Tu te vas a perder Cuando me ines monos, monos Cuando me ines monos, monos Cuando me ines monos, tu vas a perder Tu te vas a perder